Nos decía el otro día nuestro secretario general Oscar Endizazzi que era el primer distrito, que era Cañuela, que recibía a nuestra organización para hablar de todos estos temas. Así que, orgullosa de esta gestión y que ustedes nos han dado la posibilidad a nosotros, a nuestros compañeros de La Plata, del CDP, a nuestra referente de la CTA y a nuestra presidenta de los jubilados, que también es parte de toda esta organización. Conclusiones de que hay que trabajar, hay que trabajar en conjunto. Esa es la conclusión de que de ahora en más hay que tener un ida y vuelta para que nuestra Cañuela funcione con el apoyo de todos nosotros y de los... yo les decía a ellos, ellos tienen una llegada más alta que nosotros porque son concejales. Entonces, bueno, hay problemáticas que pueden llegar a Cañuela que todavía no han llegado, pero que en otros distritos están sucediendo cosas. Y fue una reunión a la cual nosotros pudimos expresar lo que está pasando en otros distritos, más allá de que acá en Cañuela no ha llegado, pero puede llegar. Entonces tenemos que estar preparados. Y realmente estamos muy preocupados. Estamos viendo que la aplicación del pacto fiscal se está haciendo ver con mucha crudeza. Nosotros creemos que este pacto en realidad es un pacto de ajuste. Es un pacto de complicidad, tanto de los gobernadores, de algunos intendentes que están avanzando en esto y que están aplicando las recetas clásicas del ajuste, que es tratar de cubrir el déficit fiscal con el bolsillo de los laburantes. Van apareciendo en todos los municipios, despido por todos lados. Que tenemos el caso de Quilmes, donde las comunicaciones de despido dicen que por pedido del Gobierno Nacional y Provincial, o sea, acá acompañó, dice, señor fulano de tal, por pedido del Gobierno Nacional y Provincial, su contrato no tiene continuidad y a partir del 1 de enero no se presenta a trabajar. Sin siquiera, o sea, por un tema claro de ajuste. Es decir, bueno, todos estos trabajadores, nosotros los despedimos, porque tenemos que hacer caso a los designios del Gobierno Nacional y Provincial y de esta manera despedir trabajadores. En La Plata, por ejemplo, donde se cerró la unidad ejecutora provincial, una unidad que, entre otras cosas, o sea, que entre otras cosas no, que su trabajo era la construcción, remodelación y mantenimiento de edificios escolares y que hoy hay infinidad de proyectos de escuelas y de jardines de infantes y demás que han quedado truncos por la disolución de esta unidad. Lo que nosotros vemos, aparte de que están quedando trabajadores en la calle, es que hay servicios que se tienen que brindar al pueblo, que el Estado tiene que hacerse cargo, que no los va a poder brindar porque no va a haber trabajadores para hacerlo. Hoy el eje principal fue la ley de adhesión a la responsabilidad fiscal y que también tiene un punto de contacto con la ley de paritarias porque hace perder, por lo que nos señalaron y surgió, digamos, de la reunión, esta ley comprometería la autonomía de los municipios y, bueno, es una cuestión que nosotros seguramente en el Consejo Deliberante vamos a evaluar y hoy fue, digamos, el puntapié inicial para abrir un canal de diálogo y esperemos que durante todo el año podamos profundizar este diálogo pero para la construcción, digamos, de una sociedad justa y para encontrar respuestas y soluciones a los problemas que vienen sufriendo los vecinos, los trabajadores, los jubilados y toda la comunidad entera.